Hola, ¿cómo están? Universitario de Deportes comienza a pagar deuda. Así es amigos, Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, anunció mediante un tuit que la próxima semana presentará el plan de viabilidad a SUNAT, el cual consiste en el cronograma de pagos, el monto y la fecha respectiva, el cual debe ser aprobado por SUNAT y tiene un plazo de 45 días aproximados para hacerlo. El tuit que publicó Jan Ferrari en su cuenta Info y cumpliendo con ley tenemos un plazo de 90 días para presentar plan de viabilidad. Esto ocurre a partir de la publicación de la ley que fue el 26 de agosto de 2024. La fecha sería 27 de noviembre de 2024 que se cumpliría los 90 días. La próxima semana ya presentaremos el plan de viabilidad y SUNAT tiene 45 días para pronunciarse. Empezaremos a pagar deuda, histórico. Bueno y esto es lo que los hinchas de Universitario de Deportes estábamos esperando. Una vez promulgada la ley, en el diario oficial del peruano, la pelota estaba en cancha de Jan Ferrari y su equipo para la elaboración del plan de viabilidad que debe presentar el Universitario de Deportes a la SUNAT, donde debe estar incluido el monto a pagar, las fechas, los años. Y con esto, de ser aprobado por la SUNAT, ya Universitario de Deportes estaría tranquilo porque ya sabría cuánto tendría que desembolsar año por año, fecha a fecha. Y de acuerdo a esto, se pueda planificar todas las campañas comenzando desde 2025. Y como lo dijo el propio Jan Ferrari en su mensaje, esto va a ser histórico porque Universitario de Deportes ya estaría ordenado en el tema financiero, en el tema de finanzas. Un dolor de cabeza menos y ya con un panorama muy claro para las planificaciones de ahora en adelante. O desde la aprobación de este plan de viabilidad hacia adelante. Recordemos que en este plan de viabilidad, que según lo que mencionó Jan Ferrari, van a estar incluidas las deudas laborales, las deudas comerciales, la deuda corriente y lógicamente con la SUNAT. Y lo que es Grenko sería lo último que se va a pagar porque también está judicializado. Todavía no se ha fijado un monto fijo de cuánto se le debe a Grenko. O es que sí es que se le debe también porque ahí está el detalle, porque Grenko no está reconociendo ningún pago de Universitario de Deportes y mucho menos por la publicidad estática como se había acordado en los contratos con la constructora. Y que según ellos, Universitario de Deportes no ha pagado nada. Recordemos que la ley se publicó el 26 de agosto de 2024 en el diario oficial de Pedro Ane. Desde ahí se hace efectiva la ley y se empiezan a contar los 90 días que Universitario de Deportes tendría plazo para presentar este plan. Y hoy, al 14 de octubre, ya han pasado 49 días y Jan Ferrari ya se ha pronunciado. Y así debería ser, no esperar los 90 días para ya tener claro el panorama o el futuro de Universitario de Deportes para preparar, programar la primera campaña que se viene con este plan que sería 2025, donde ya se tiene que ver qué monto se va a pagar y cuánto dinero va a quedar para los refuerzos para la Copa Libertadores y la Liga 1. Y estaría quedando 41 días para que se cumplan los 90 días de plazo de acuerdo a esta ley 32.113 que reemplaza al anterior 31.279. Bueno, y no todo sería color de rosa. De aprobarse este plan de viabilidad y de acuerdo a los cálculos hechos por la Administración de Universitario de Deportes esto obliga a nosotros, a los hinchas, de reafirmar nuestro compromiso de apoyar a Universitario de Deportes para que este plan se cumpla, aportando al club de acuerdo a las posibilidades de cada uno de nosotros algunos comprando camisetas, algunos yendo al estadio, merchandising, socioadherente de distintas formas posibles. Porque esta Administración y con el apoyo de los hinchas han remado mucho para tener Universitario de Deportes donde se encuentra en este momento en el plano deportivo, luchando partido a partido por lograr el objetivo este 2024 y en el plano legal aprobándose esta ley. Y este camino no ha sido nada fácil. Todos sabemos que hemos tenido demasiados opositores, demasiados problemas y todavía estos continúan. Universitario no debe domirse en sus laureles, tiene que salir palmo a palmo tiene que estar atento a cualquier intento de perjudicar a Universitario de Deportes ya sea desde el Congreso, ya sea desde el plano legal, ya sea desde el plano deportivo todos tenemos que estar alerta y lógicamente que la Administración también tiene que escuchar nuestra voz, nuestras opiniones quizás algunos de los que crean contenidos de Universitario de Deportes tengan alguna información importante que la Administración deba recabar y actuar posteriormente. Así que amigos, hinchas de Universitario de Deportes tenemos que ponernos la mano al pecho, al bolsillo y ser conscientes de que se está logrando lo que tanto se está anhelando de tener un club saneado, de tener un club sin problemas y se ha remado tanto y se tiene que seguir adelante la pelota está en nuestra cancha no podemos dormirnos Ernesto Laurelis si tiene que estar atento y ser un solo puño siendo un solo puño nadie va a tumbar a Universitario de Deportes siempre con perfil bajo en el plano deportivo y partido al partido sin ningún tipo de soberbia como caracteriza a Universitario de Deportes al hincha Universitario de Deportes no creernos nada simplemente Universitario la U es la U como dijo el Puma paso a paso, paso firme porque esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar así que estar atentos concentrados en los partidos y en lo que respecta a este plan de viabilidad no bajar la guardia, nada más y cerremos este año de Universitario de Deportes que es su centenario como debe ser así que la U necesita más que nunca llenemos el monumental agotemos las camisetas el merchandising los socios adherentes y nosotros mismos somos